¡Jelly Jam! Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! La Fórmula de Rita ¿Te gustó el baile, princesa? ¡Claro! ¡Bravo! ¡Es una forma diferente de servir el té! ¡Hola, Mina! ¡Muchísimas gracias! ¡Fue divertido! Déjame enseñarte algo también Ups, lo siento ¡Esto no erra! ¡Aquí vamos! ¡Mezcla! ¡Ajita, ajita, ajita, ajita! ¡Y! ¡Le llamo el revelador de estrellas! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero aprender cómo! ¡No! ¿Cómo ser una científica como yo? ¡Sí! ¡Una científica como yo! ¡Al fin! ¡Soy un ejemplo para las generaciones venideras! Rita, ser un científico no es algo sencillo ¿Estás lista para el reto? ¡Lista! ¡Ah! ¡No! Verás, Rita Antes de que empieces a mezclar componentes Primero debes adquirir conocimiento básico Esos son los pilares en los que un buen científico construye su conocimiento Alquimia Viene de la palabra árabe alquimia Una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica Que combina la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo Un payaso con sombrero y un elefante rosa con tutú Sabía que no estabas escuchándome Rita, un científico es una especie de superhéroe No usamos medias Pero entiende que un gran poder viene con una gran responsabilidad ¡Rita! ¡Va inmediatamente! Lo siento, señorita perro, antes de correr, debes aprender a caminar Pero si yo ya sé caminar Me refiero a que debes estudiar lo básico primero Ven, toma estos libros ¡Ay! ¡Pesan mucho! Lo sé, perro, necesitas estudiar antes de empezar a hacer experimentos ¡Lee! ¡Ah! ¡Estos no tienen dibujos! Ya entiendo ¿Quieres empezar a construir la casa por el techo? No quiero construir una casa Quiero hacer esos trucos que haces Mezclar y agitar, 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 agitar Hasta que aparezcan estrellas ¡Lee los libros! Bueno, no quiero ser una científica ¡Rita! ¿Estás bien? ¿Qué te cayó en la cabeza? Veamos ¿Cambiar? ¿Tamaño? ¡Gigante! ¡Te cayó fórmula de superagrandamiento en la cabeza! Oye, Mina, parece que yo soy la científica ahora ¡Hola, tonto! ¡Oye, tú! ¡Mustro extraterrestre gigante! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡A la carga! 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 ¡Piedras, papel, tijeras! ¡Piedras, papel, tijeras! ¡Piedras, papel, tijeras! ¡A la carga! ¡A la carga! ¿Qué está pasando aquí? ¡Miren! ¡Miren a su alrededor! Lo sentimos. Estábamos jugando y no nos dimos cuenta. ¡Velo! ¡Ven aquí de inmediato y arregla todo! ¿Y tú, Rita? ¿Qué fue lo que te pasó? Es mi culpa. Mina me dijo que no tocara a sus polímeros. ¿Polímeros? ¡Le dije que no tocara a mis polímeros! ¡La fórmula de superagrandamiento le cayó encima! ¡Yo solo quería jugar! Pues, mientras seas de ese tamaño, tendrás que esperar a que Mina encuentre una solución. ¡Aquí no! ¡Aquí tampoco! ¡Bajo! ¡Oh! Lo siento. Tengo un sueño frío y mi brazo se durmió. La reina está enojada conmigo y no puedo jugar con la princesa. ¡Quiero ser pequeña! ¡Esto ya no es divertido! ¿Por qué no te contienes legeando? No lo olvides por no querer estudiar. Te metiste en este lío. De acuerdo. Leeré este porque es rosa. ¡Mi telescopio! Estas letras son muy pequeñas. La fórmula del tamaño real. La fórmula del tamaño real consiste... ¡Venga la voz! ¡Eso es! ¡Súbeme! ¿Esta es la fórmula? ¡Sí! ¡Grandioso! ¡Voy a mezclar los ingredientes! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! La fórmula necesita cantidades enormes. Solo un gigante podría... ¡Tendrás que hacerlo tú, Rita! ¿Yo? ¡Pero yo! ¡Yo no soy una científica! ¡Eso es realmente complicado! Lo siento, Rita. Si no quieres estudiar, temo que no podré ayudarte. De acuerdo. Estudiaré todo lo que me pidas. Lo prometo. ¡Sí! Me alegra que lo digas, porque tendrás que saber qué ingredientes mezclar, qué cantidades, cómo combinarlos, la temperatura de enfriamiento... En la ciencia, cada cosa debe ser controlada hasta el último detalle. Dime una cosa, Rita. ¿Estás dispuesta a ser una científica? Estoy confundida. Quiero ser pequeña de nuevo. No podré hacer fiestas del té con la princesa. Me encanta bailar para ella cuando le sirvo el té. ¿Estás segura de que esto funcionará? Solo imagina que él es la princesa. De acuerdo. Y ahora imagina que la princesa quiere que tú le sirvas té. ¡Sí! Estoy lista. ¡Adelante! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh, aquí está! ¡Yeah, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy pequeña de nuevo! ¡Espera! ¿Me equivoqué? Creo que me encogí mucho. Todo fue gracias a ti y a tu idea del baile. Me alegra que seas pequeña de nuevo, pero me alegra aún más que nadie me vierra bailar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡ Mohammed! ¡Gracias! 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 ¡Operadora! y que creyeron que podían vencerme, fue atrevido de su parte. Pero lamento decirles que yo les ganaré, yo les ganaré, yo les ganaré... ¡Qué espía tan segura, rey! ¡Ja! Ríndete, rey. Mina es la mejor espía de todas, porque Mina es una científica. Ella puede vencerte con un envase de yogur vacío. Sí, Velo, gracias por tus palabras, pero usaré este simple reloj. ¿Oh? ¿Con ese reloj? Eso es imposible. ¿Imposible? ¡Ja! Estoy seguro de que ese reloj tiene un super mega rayo láser. Los científicos los fabrican usando jugo de limón y mondadientes. ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Misión cumplida. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Mina es la mejor! ¡Mina es la mejor! Espera un momento, niña. ¿Cómo lo hiciste? Simple. Te seguí con el reflejo del sol en el reloj. Pero qué inteligente. En el siguiente juego tú eres de mi equipo. ¡Mina es la mejor! ¡Mina es la mejor! ¡Mina! ¡Lamento haberme burlado de los científicos! ¿Me perdonas? ¡Por supuesto! ¡No te preocupes, Velo! ¿Estás tratando de cegarme con mi propio reloj? ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Lo tenía que intentar! ¡Es un gran acontecimiento! Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Nina es Invisible Solo unos ajustes más ¡Voilá! La pistola de colores Al presionar un botón puedo cambiar el color de cualquier cosa al instante Empecemos por pintar esa puerta rosa Es muy fuerte Debo bajar el tono Y de nuevo Pistola de colores ¿A dónde fue la puerta? ¿Aún está ahí? Oculté el color de la materia Descubrí la invisibilidad Funciona Funciona Funciona, funciona, funciona Esto me reza la foto de un genio ¿Qué? ¿Soy... ¿Soy invisible? No, 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 no Esto, esto es interesante Realizaré experimentos y documentaré los efectos de la invisibilidad en los habitantes de Jambo Oh, un sujeto de prueba está bebiendo su jugo favorito con una pajilla Experimento uno ¿Qué hará para proteger su jugo? Esto puede ser interesante Debo ser invisible por completo ¡Este jugo es mío! ¡Este jugo es mío! El sujeto uno se volvió irracional cuando su jugo desapareció Increíble Esto pide que haga más experimentos Bienvenidos todos y dodos Al asombroso espectáculo de magia de Veroni ¡Perfecto! Experimento científico dos ¿El sujeto de prueba realmente cree que puede hacer magia? Como pueden ver, traje un hermoso pastel ¿Qué dejaré sobre esta mesa? Bien Con la ayuda de esta caja mágica Haré que el pastel desaparezca ¿Dónde está mi pastel? ¿Vieron el pastel? El sujeto dos Se enojó cuando su truco terminó diferente de como él lo había planeado Esto es exponencialmente fascinante ¡Más experimentos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era Mina después de todo! ¿Cómo pudo hacerlo? A Mina le gustan los experimentos, ¿no es así? Pues tengo un experimento para ella. ¡La ciencia puede ser muy divertida! ¡Hora de recuperar mi visibilidad! ¡Ah! ¡La pistola de colores no está! ¿A dónde se fue? ¡Ay, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oye! ¡Me lo tiraste a propósito! ¡Ayuda! ¡Mis buenos amigos! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¿Alguien escuchó algo? ¡Sí, lo escuché! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Soy yo! ¡Mina! ¡Estoy aquí! ¡Debe ser una planta, Lala! ¡Ay, no, no! ¡No pueden verme ni oírme! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Lo ven? ¡Estoy aquí! ¡Soy yo! ¡Bien, bien, bien! ¡Esta bola de pintura se rompió en el aire! ¡Debemos usar otra! ¡No, no! ¡Soy yo! ¡Soy Mina! ¡Esperen! ¡Eso parece la cara de Mina! ¡Es cierto! ¡Se parece a Mina! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Sí, sí! ¡Es cierto! ¡Es ella! ¿Estás segura? ¡Sí, claro que estoy segura! ¡Soy yo! ¡Sin mi pistola de color reserva invisible para siempre! ¡Y no la encuentro por ningún lado! ¡Deben ayudarme! ¡Tranquila! ¡Te ayudaremos! ¿Lo ves? ¡Ahora todos podrán verte! ¡Ay, no! ¡Ya nunca voy a ser normal! ¡El sujeto enloquece cuando se da cuenta de que puede ser invisible para siempre! ¡Bien, bien! ¡Ya entiendo! Pero mi experimento era para explorar la ciencia de la invisibilidad. Bueno, tal vez debas explorar la ciencia de ser amable. Supongo que cuando eres un sujeto, experimentarlo no es nada divertido. Lo siento mucho. Prometo que no lo volveré a hacer. Palabra de honor. ¡Bien! ¡Te perdonamos! ¡Abrazos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, mis amigos! ¡Abrazos! 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 ¡Gracias! 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 Euclides dice que por cualquier punto dado bajo un punto A, hay exactamente una línea a través de A que nos intersecta. ¡Amo a este chico! ¡Tuve el dono! Así que las dos líneas infinitas nos llevarán a ese lado. Ángulos interiores, líneas extendidas. ¿Qué será más divertido? No entiendo. ¿Por qué les parecen divertidos esos juegos? ¿Qué es lo divertido? ¡Babu! ¡Todo es la diversión máxima! Déjenme intentarlo. ¡Ah! ¡Diversión máxima! ¡Les mostraré la verdadera diversión máxima! Diversión máxima! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Una fiesta! ¡Sí! Y será la fiesta más divertida que Jambo haya visto ¡Hola, Mina! ¡Estamos listos para la diversión! ¿Dónde está? ¡Por favor, siéntense! ¡Todos! ¿Es perra espuma? ¡Bienvenidos cada uno de ustedes a mi fiesta de diversión máxima! Tengo algunas cosas que decirles antes de empezar Para la fiesta de hoy he preparado cuatro actividades muy divertidas La diversión es rotación, estimulación sónica y activación física Por ahora son actividades separadas, claro Pero cuando las cuatro actividades se hagan juntas Crearán la máxima diversión Pero tal vez se pregunten ¿Cómo sabremos que logramos la diversión máxima, Mina? Usando el diversiómetro, por supuesto Mide la diversión de algún momento Rojo abajo para cero diversión Verde arriba para diversión máxima ¿Qué opinan todos? ¿Quieren saber qué significa diversión máxima? ¡Sí! Lo primero será... ¡Jugo de fiesta! El jugo de fiesta de Mina prove niveles óptimos de nutrición y energía Ambos necesarios para maximizar la diversión Está lleno de aminoácidos y agentes moleculares ¿Quién quiere? Bueno, en realidad no tengo tanta sed ¡Tómalo! ¡Me gusta, Ra! ¿Verdad que es asombroso? ¿No es divertido? ¡Oh! ¡Horrada la siguiente actividad! ¡Deprisa! ¡A comer! ¡Horrada la siguiente actividad! Espera, antes de que la encierras Tengo un par de preguntas respecto a la comida Los colores A son buenos B, muy buenos C, muy muy buenos D, excelentes O, eh, ninguno de los anteriores ¡Excelente! ¡Sí! Espera, ¿puedes medir la textura de la comida en A buena? B, muy buena C, muy muy buena D, excelente O, eh, ninguno de los anteriores ¡Excelente! ¡Sí! ¡Uy, uy! ¡Se acabó el tiempo! ¡Vamos a la siguiente fase de la diversión! ¡Aaah! Esta actividad combina la activación física Y la estimulación sónica Bailen al ritmo de la música Y cuando se detenga ¡Congélense! Si su posición es rara Es que están teniendo más diversión ¡Amo este juego! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chicos! ¡Podemos divertirnos aún más! ¡Perfecto! ¡No se muevan! ¡Manténganla! ¡Manténgan la posición! Es difícil dejar de divertirse, ¿verdad? ¿Ya alcanzamos la máxima diversión? Revisemos. El momento de la verdad. Hay que ver la medición del diversiómetro. Quiero ir a casa ahora. ¿En serio? No lo entiendo. Debe estar mal el diversiómetro. Déjame ayudarte. Si la gente en tu fiesta prefiere estar en su casa, tienes un problema. Pero, ¿por qué? Hice todo de acuerdo al plan. ¿Qué fue lo que salió mal? Pues... Tal vez debamos improvisar algo más divertido. Como saben, no hay nada más divertido que dibujar dibujos graciosos. ¿Qué? ¡Sin hablar! Ahora usen el lápiz del número dos que les di. Conectan los puntos para crear un hermoso dibujo. Tienen 30 minutos. ¿30 minutos? Pero hay muchos puntos. ¡Sin hablar! Pero... 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 ¡Sin hablar! Bien, mis amigos. Tengo más dibujos para ustedes. ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Sí! ¡Woo! ¡Mira esto! La diversión es como una energía. Que viene desde adentro y que no puedes ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La locura! Los dibujos hermosos y dibujaron fuera de los puntos. Esto no es forma de divertirse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo ves? La diversión es interesante. No puedes medirla. No puedes forzarla. No puedes controlarla. No puedes hacer que pase. ¡Solo pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no te enojes! ¡No, no, no te enojes! ¡No sirve de nada! ¡No, no, no te enojes! ¡No, no, no te enojes! Con una sonrisa todo vuelve a mejorar. Si cuando sales a pasear. Si cuando sales a pasear. Una tormenta de golpe cae. Una tormenta de golpe cae. En vez de mojarse y enfurecer. Chapotear es lo que hay que hacer. ¡Divértete! Si por la noche quieres jugar. Si por la noche quieres jugar. Pero en la cama tienes que estar. Pero en la cama tienes que estar. En vez de empezar una discusión. Tener mil sueños es lo mejor. ¡Ya lo verás! No, no, no te enojes. No, no, no te enojes. No sirve de nada repumpar. No, no, no te enojes. No, no, no te enojes. Con una sonrisa todo vuelve a mejorar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Juntos vamos a hacerlo y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam El columpio de Mina ¡El mundo está hecho! ¡Hongo, allá va! Me gusta trabajar en esto con ustedes, chicos ¿Puedo hacerme para sentir el viento? ¡Claro que puedes! Y cuando terminemos de hacer el columpio, lo pintaremos de rojo ¡Todo lo rojo va más rápido! ¿Rojo? ¿Qué tienes que decir, jovencita? ¿Te gusta el columpio que mis súbditos reales están haciendo? ¡Está listo para probarse! ¡Columpio! 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 ¡Columpio columpio! ¡Habrá un paso al rey! ¡Oh! ¡Se rompió! ¡Yo puedo repararlo! ¡Mina! ¡Grandioso! Si alguien puede repararlo, es Mina Bien, para empezar, eligieron una rama muy delgada Eso lo hace inestable ¡Vamos a buscar otra rama! ¡Sí! Un nudo doble es más estable que uno solo ¡Todos saben eso! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero un columpio! ¡Calma! Come tu desayuno. ¡Sabe estupendo! ¡Quiero un columpio! ¡Qué extraño los Will y los White! ¡Atención! ¡Atención! ¡Jambo finalmente tiene un columpio! ¡Atención! ¡Atención! ¿Dijo un columpio? ¡El Minaturbo Pro 5000! ¡El mejor columpio de la galaxia! ¡Atención! ¡Atención! ¡Estamos a punto de lanzar el increíble columpio Minaturbo Pro 5000! ¡El mejor columpio de la galaxia! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Atención! ¡Y ahora admiren mi última creación! ¿Y dónde está el super columpio? ¡Oh! ¡Pues esto no es un columpio! ¡Ah! ¡Parece más un cohete! ¡Y ni siquiera es de color rojo! Mi ultracolumpio mide kilómetro y medio. Con un movimiento pendular de 140 grados, voces irrompibles. ¡Uf! Son muy fuertes. Doble asiento ergonómico. Es muy cómodo, ¿no te parece? ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! Y tiene un botón de propulsión musical 5000. ¡Guau! ¿Qué más? ¿Qué más? Y está anclado con magnetos gigantes de un millón de fuerzas. Seguridad ante todo. ¡Guau! Y al último, pero no por eso menos, Mini Mina. ¡Mina hace los mejores columpios de la galaxia! Gracias, Mini Mina. ¡Guau! ¡Es grandioso! ¡Columpio, columpio, columpio! ¡Voy para allá! ¡Columpio, columpio, columpio, columpio! ¡Columpio, columpio, columpio! ¡Que empiece el movimiento pendular! ¡Que empiece! ¡Que empiece! ¡Que empiece! Es una regla. No pueden presionar el botón de propulsión musical. Más de tres veces. ¡Yupi! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada mal, eh! No. Pero creo que hacer columpios con tus amigos es más divertido que columpiarse. En ese aspecto, nuestro columpio es mucho mejor que el tuyo. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan, niños! ¿No está subiendo mucho? ¡No hay peligro! ¡Mientras no presionen el botón más de tres veces! ¡Qué prima salto! ¡Yo también! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están a nivel máximo! ¡No podrán detenerse a esa velocidad! ¡Para cambiar! ¡Están a punto de hacer un círculo completo! ¡Majín! ¡Oh, no! ¡Están asustados! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡El mío también! ¡Debo pensar en algo! ¡Debo pensar en algo! ¿Y si les lanzamos un paracaídas? ¿Podemos detener el motor? ¿Qué hay del supermagneto? ¡Cállen! ¡Déjenla en paz! Si queremos ayudar al rey y a Rita, debemos dejar que Mina piense. Si alguien puede arreglarlo, es ella. No te presiones. No creo poder hacerlo yo sola. ¡Oh! Podemos construir un columpio para salvarlos. Y necesito de todos y cada uno de ustedes. ¡Claro! Si aún quieran trabajar conmigo. ¡Bien! ¡Dinos tu plan! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡No podré hacerlo! ¡Tengo mucho miedo! ¡No te preocupes! ¡Yo estoy aquí! ¿Juntos? ¡Ahorramelo! Oigan, ¿qué está pasando? ¡No quiero que se detenga! ¡No! Bien, no soy tan buena construyendo columpios después de todo. Pues, puedes intentar hacer otro. ¡Con un freno especial! ¡Uno con dos motores! No. ¡Uno con mis amigos! ¡Sí! ¡Somos! ¡Somos un equipo! ¡De buenas estrategias! ¡Nadie nos puede ganar! ¡Somos! ¡La mejor pandilla! ¡Ay! 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 ¡Juntos es más divertido! ¡Sí que sí! ¡Jugar, correr y cantar! ¡No! ¡Ah! ¡Excelerante! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Muchas más canciones para ti Estoy bien y quédate ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!